Presidenta, mis lágrimas han recorrido a nivel internacional para pedirle la presencia de usted, Presidenta. No necesita mis lágrimas, Presidenta. Es lo que indica la Presidenta, que no necesita mis lágrimas para que ella pueda venir a la región de Amazonas. Eso es la respuesta de la Presidenta. Así responde la Presidenta del Perú a la prensa nacional, a las lágrimas del pueblo, a las lágrimas del Perú.